Por eso es que tuve que inventar, que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pila al celular, por eso no te pude contestar Espera, ¿te sirve esta explicación? Una yenda del carro se ponchó Y al cambiarla un dato me saltó, por eso es que el espalda me dañó Quiero dejarme tranquila, mi amor ¡Gracias!